En busca de una solución, vecinos del sector El Triángulo de Alto Chépica en el Tavo se reunieron con concejales, pues hace más de una semana residentes de la parcela 55 levantaron un muro de concreto que impide el tránsito para poder tomar la locomoción, lo que ha ocasionado que tengan que caminar largas cuadras y pedir incómodamente el pase por otras calles. Situación que molesta a los afectados, quienes por 20 años tuvieron un rápido acceso para transportarse. Aquí se hizo un muro de un día para otro y los vecinos no pueden transitar por ahora y lo han hecho durante más de 20 años. Entonces ellos tienen su inquietud de estar molestas, la parcela es privada, pero siempre había una vía de escape, una puerta donde los vecinos podían transitar. La decisión de construir este muro, según señalanse, tomó a causa de la incomodidad que generaba el paso de cuadrimotos a velocidad y de caballos, problema que debió ser informado primero a las autoridades para buscar su solución. Así que la determinación que tomó la gente de la parcela 55 están en su derecho también. No tenemos que olvidar que es una propiedad privada, pero tenemos alguna solución que podríamos llegar a algún arreglo para que nuestros vecinos no se perjudiquen de la forma que están. Esta situación aqueja a unas 250 personas, siendo más afectados los adultos mayores. Incluso en el sector funciona un club que los agrupa y no están en condiciones físicas para caminar largas cuadras ni tienen los recursos suficientes como para movilizarse en taxi. Hay que andar pidiendo permiso. Hay abuelitas que tienen ahora las seis y cuarto, seis y media del doctor Núñez. ¿Y ahora por dónde? Ellos no disponen de dinero para andar trayéndolos, teniendo 3.000 pesos que cobran para arriba y 3.000 para abajo, son 6.000 pesos. Estoy preocupada por los vecinos, yo sé, los conozco, son todos adultos mayores y también hay niños que salen a tomar locomoción al colegio tipo 7, antes de las 7 de la mañana incluso, y que tengan que darse una vuelta de varios kilómetros más, para nadie es grato, aparte que todo este sector es muy oscuro. Realizarán las gestiones correspondientes, afirmaron las autoridades, para dar fin a este aquejante problema. Indudablemente creo que puede tener solución, porque hay instrumentos legales que así lo establecen, como es el plano regulador, no sé, esto es vigente en nuestra comuna. Existe también un ordinario de febrero del 2015, en donde se le informa al municipio que puede, ante el municipio, ante el requerimiento de los vecinos, por la necesidad de uso que requiere este pasaje. Para el primero de mayo pactaron una nueva reunión con la intervención de las autoridades, para que ambas partes lleguen a un acuerdo que devuelva la tranquilidad y armonía de todos sus vecinos. Gracias.